Bartolinos y Bartolinas, el día de hoy les contaremos cómo van a ser los protocolos de bioseguridad al retornar a nuestro colegio. ¿Están listos para volver? Acompáñenos a ver este recorrido. Lo primero que debes saber es que el cuidado empieza desde nuestras casas y es responsabilidad de todos. Recuerda que si tienes síntomas de gripa no debes asistir al colegio. Antes de salir, diligencia en compañía de tus padres, la encuesta de autorreporte de síntomas. De esta manera nos cuidamos entre todos. El ingreso a nuestro colegio se podrá hacer de cuatro maneras. En nuestra ruta, en bicicleta, caminando o en carro particular, ruta cero. La entrada peatonal se realiza por la portería principal. En este punto, debes mantener el distanciamiento respetando la fila. Para ingresar al colegio, debes traer tu kit de protección personal, el cual consiste en dos tapabocas, gel antibacterial o alcohol, pañitos húmedos, bolsa de papel para guardar el tapabocas al momento de consumir alimentos y la careta de uso opcional. Al ingresar, debes pasar por la zona desinfección en donde te tomarán la temperatura, te desinfectas los zapatos y te aplicas gel antibacterial para luego dirigirte a tu salón de clase. Si llegas al colegio en ruta escolar, te tomarán la temperatura y el reporte de salud antes de subir al bus. Dentro del bus, se mantendrá el distanciamiento físico. Las sillas estarán debidamente señalizadas para evitar contacto. Deberás conservar siempre el mismo puesto, usar siempre los elementos de tu kit de protección personal y evitar usar tu celular durante el trayecto. El aforo permitido en las rutas es del 50%. Una vez la ruta ingrese al colegio, bajaremos por turnos, manteniendo así el distanciamiento. Luego nos desinfectaremos los zapatos y nuestras manos para así seguir la señalización y dirigirnos al aula de clase. Si eres de ruta cero, debes tener en cuenta lo siguiente. Los padres de familia podrán ingresar en sus vehículos particulares, pero no deben bajarse de ellos. Los únicos que descenderemos somos nosotros los estudiantes. Para el caso de la sección preescolar, los padres de familia deben realizar el circuito en el parqueadero para poder dejar a los niños y a las niñas en la entrada principal de la sección. Para este momento es muy importante que los padres no bajen del carro. Una vez lleguen a este punto, deberán realizar la siguiente maniobra de seguridad. Poner el freno de mano y apagar el vehículo. Un docente o colaborador del colegio abrirá la puerta y tomará la temperatura del estudiante dentro del carro. Una vez tomada la temperatura, ayudará a bajar el estudiante del carro y lo llevará al punto de desinfección. Para la recogida de los estudiantes, los padres deben esperar en el carro. La persona encargada ayudará al estudiante a subir al vehículo de manera segura. Para las otras secciones, baja del carro en los lugares señalizados y antes de ir a tu salón de clase, pasa por alguna zona de desinfección. Si llegas al colegio en bicicleta, no olvides dejar tu bici parqueada en el lugar correspondiente y acércate a la zona de desinfección más cercana. En los espacios abiertos de nuestro colegio y en los pasillos encontrarás la señalización de cómo debemos movernos. Recuerda que el distanciamiento físico es clave para protegernos y cuidarnos. Por eso te invitamos a caminar en fila siguiendo la dirección que te indican las señales. Dentro de los salones también seguiremos respetando el distanciamiento y los aforos permitidos. En preescolar y primaria habrán máximo 12 estudiantes por salón y en bachillerato tres estudiantes por salón. Los escritorios estarán demarcados respetando la distancia de dos metros. Mantendremos puestos fijos en el salón. Durante la clase mantendremos las puertas y ventanas abiertas para garantizar la ventilación. Recuerda que tanto los profesores como estudiantes mantendremos nuestro tapabocas puesto durante el transcurso del día. En los baños encontrarás la señalización para evitar aglomeraciones. Solo podrán entrar al mismo tiempo dos estudiantes. Los demás deberemos esperar en los espacios demarcados para nuestro turno. Dentro del baño encontrarás todos los implementos de aseo necesarios para poder lavarte las manos con frecuencia. Sin embargo, recuerda hacer buen uso de los recursos. Para la salida por la portería principal habrá un carril de entrada y uno de salida. Recuerden que solo los estudiantes que tengan carnet de ruta cero podrán salir. Al finalizar la jornada se tomará la temperatura y se registrarán los síntomas de los estudiantes que se transporten en la ruta escolar. Dentro de la ruta nos sentaremos en el mismo puesto y mantendremos el distanciamiento físico. Recuerda que si vienen a recogerte los padres de familia y acudientes no se pueden bajar del carro. Antes de subirte desinfecta tus manos y pies en alguna zona de desinfección. Te invitamos a ver nuestros próximos vídeos para que juntos sepamos cómo comportarnos en los descansos y a la hora de consumir alimentos. También otros tips de bioseguridad básicos para volver seguros. Unidos por un retorno seguro.